¡Hola Mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Tesla ha anunciado que, para el verano, sus supercargadores llegarán a la potencia de 250 kilovatios. Es una potencia pues ya grande, es decir, damos un salto actualmente, están entre 145, 150 lo máximo, por ahí una cosa. Y ya sería el salto para este verano a los 250. Hay algunos, bueno, pues que se han escuchado voces y demás que por qué no a 350 kilovatios. Lógicamente, pues bueno, Tesla salió de la palestra diciendo que 350 a lo mejor ahora mismo puede ser un poco de locura. De locura en el sentido de que tiene que estar primero preparado el supercargador, segundo tiene que estar preparada la batería y el vehículo. Es decir, no es de que me pongo esa carga rápida potente, pero bueno, pensemos un poco que a cuanto más carga, más rápida la batería suje más y no está preparada para ello. Tesla pues da un salto, pasa a la tercera generación, ya sería de supercargadores y lo pondría a 250, ¿vale? Mirando un poco también por el tema de las baterías y la degradación. Más adelante ha avanzado más tecnología, ha avanzado más desarrollo de baterías y demás. Bueno, ya se podría dar el salto pues a los 350 y rebajar lo que es el tiempo de carga. Pero siempre importante, ¿vale? 350 pues es una carga muy rápida. Yonity, otra de las redes que hay por aquí por Europa, que está empezando a instalar ya sus puntos de recarga, dice también que en un futuro, es decir, actualmente no da 350, es decir, no hay vehículo preparado para cargar a 350, lo fundiría, ¿vale? Pero en un futuro sus estaciones sí que están preparadas para esa potencia. Y Tesla, pues bueno, ya os digo, este verano sube a 250, pero eso, un poco conmedido y pensando pues en no cargarse las baterías. Entendible. Entendible. También deciros ya Tesla, pues es que ahora mismo tiene ya pues por todo el mundo, os voy a leer el dato, 1229 supercargadores que dan en total 10.000 puntos de recarga en todo el mundo. Es una cifra que se va incrementando. Hay que ver, pues bueno, yo os hice un vídeo hace un tiempecillo donde se veía pues ya la implantación a nivel mundial de Tesla y pudisteis ver que bueno, pues va dando saltos grandes y sigue y sigue y sigue avanzando. Pues gente, 250 para este verano en los supercargadores de Tesla, ¿vale? Nos quedamos en Tesla. Para el resto de mortales, pues bueno, los Unity cuando vayan llegando, que, pues bueno, dependiendo del vehículo que tengas eléctrico, aceptarás un tipo de carga u otro, ¿vale? Recordemos que Chademo, por ejemplo, es 50 kilovatios, lo que carga rápido y bueno, pues la amplia mayoría de los coches, pues aceptan esos tipos de carga, un poco más, pero bueno, sin degradar mucho la batería. Gente, por nada, como siempre, vuestros comentarios aquí abajo son muy, muy, muy importantes. Recordad, damos un gran like, me gusta si os gustan los vídeos, suscribiros al canal para que no os perdáis ningún vídeo, recordad, botoncito, campanita, todo lo que haga falta y lema del canal importante. En nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Pues venga, gente, que llevamos ya la semana que no la tenemos comida. Venga, nos vemos mañana. Ser buenos. Hasta luego. Chau.